Ortiz sigue Nico Blanco y la va a cambiar toda Caruso atrás con Torrico No le dieron opción para que Torrico finalmente la tenga que tirar larga a la derecha La entregó mal, la regaló, le queda a Vera Va a apuntar, va a disparar Vera, que bien lo esperó por afuera Ortiz Tiene el primero el Marciano Torrico al córner, Torrico al córner Que bien la hizo Vera Que magnífica respuesta del arquero del ciclón Las manos milagrosas de Torrico Lo tuvo el Marciano, lo tuvo Ortiz Tiro de esquina para Independiente Va a forzar pases hacia atrás Incluso el de Caruso a Torrico Que estaba en una posición tranquila como para otro tipo de resolución Se la regala a Vera Vera sabe que le pasa por atrás a Ortiz Toca a él y se redime Torrico Esta es muy buena la de Vera Engancha, arrastra a los centrales